Iniciaron las vacaciones de Semana Santa y los hoteles de la isla incrementarán sus porcentajes de ocupación, lo que estará beneficiando a los trabajadores turísticos de la isla. Los centros de hospedaje estarán recibiendo a los turistas nacionales y extranjeros que con anticipación reservaron habitaciones para disfrutar su estancia en Cozumel, dio a conocer la comisionada de la CROC Carmen Cruz Zúñiga. Bien lo dijo el secretario de la CEFITUR que Cozumel está vendido en 2023, hay buenas ocupaciones y ahorita viene una derrama de ocupación que obviamente los tendrán que los compañeros trabajadores atender y generar un tema económico con ellos. Indicó que continúan trabajando en las legitimaciones de contratos colectivos como el que ganaron en el Hotel Park Royal, donde sigue el proceso jurídico, indicó. Seguimos trabajando obviamente con todo este tema de los protocolos que hoy en día nos obliga, el nuevo modelo laboral. Ya estamos cerrando las legitimaciones de aquí de los hoteles que tenemos aquí en la isla, aquí en Cozumel y seguiremos trabajando obviamente con el tema del Park Royal, pues seguir trabajando con la atención a los trabajadores y trabajadoras. Se informó en su momento, la votación fue contundente, ahorita estamos esperando nada más el tema jurídico, el papeleo que se lleva para que podamos tener ya la representatividad para seguir trabajando con estos compañeros y compañeras. Decirles que seguimos trabajando con ellos en el tema de todas las incidencias o situaciones que se vayan dando, estamos atendiéndoles a los compañeros y compañeras del Park Royal. Entonces, que no se dejen intimidar, que no se dejen engañar. Hoy en día hay procesos que se tienen que seguir y se tienen que dar. También en el tema de las negociaciones colectivas hay procedimientos, hay protocolos que se tienen que seguir y cualquier compañero que tenga alguna duda o algo, pues aquí estamos para servirles.